Ay, mírame de frente otra vez Conmigo te está guillando Y yo se te estoy gustando Si tú me miras otra vez Yo vengo solo pa' verte Para ti son mis deseos Cuando te miro te veo Más deseo tengo de verte Que no me importa que la gente Se pase el tiempo mirando Si contigo estoy gozando Cuando te miro de frente Te miro de frente y contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando Conmigo te está guillando Te miro de frente y contigo estoy vacilando Mírame más, mírame más Sigue mirándome así Te miro de frente y contigo estoy vacilando Ahora le voy a dejar Ahora le voy a dejar Ahora le voy a dejar ¡Gracias! 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 Allá en La Habana del Este pasando el túnel mi amor tengo una casita linda y allá está mi corazón Allá en la Habana del Este Pasando el túnel mi amor Tengo una casita linda Que allá está mi corazón